¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y toca juego de la Epic. Esta vez nos dan Train Valley 2, un fascinante juego de construcción y gestión de trenes que lo tenéis disponible de forma gratuita hasta el día 20 de julio. Si eres un fanático de los desafíos ferroviarios y planificación estratégica, ya sabes, esta es tu oportunidad, sin coste alguno. Train Valley 2, tienes la tarea de construir una red ferroviaria eficiente y fluida, superando obstáculos y optimizando las rutas para entregar cargas a tiempo. Así que nada, ahí lo tenéis, gratuito. Vamos, que se escapa, sed felices y no olvidéis oír a la luna. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.